Ese día que vinieron los luchadores, lo que me lastimó es que no calenté, o sea, me subí el ring frío. Aparte, lo que me están diciendo los luchadores es que no es lo mismo pisar aquí que pisar en el ring, porque da cuenta que vas y vas brincando por el... Tienes rebote, también te lastima la rodilla. Pero da cuenta que ya estaba bien, de que nada, hombres, hombres, vamos, y ya en la noche que caíba para mi casa, hombres, me estaba doliendo mucho. Pues como dijiste que andabas frío, yo digo que por la adrenalina no lo sentiste, pero ya después, ya de rato que te pasó, te empezó a ver todo, ¿no? Sí, o sea, estaba caliente, y luego ya se me frío, sí, me fríe, no, hombre, ya no podía, pero bueno, gracias a Dios, ya está recuperándose, pensé que me iba a lastimar más, pero no, gracias a Dios. Pensaste que iba a ser algo grave, pero no, fue algo mínimo. Muy mínimo, y ya, gracias a Dios, ya es menos el dolor, pero no me quiero arriesgar, porque ahorita está, ¿cómo te dice? débil, y si le doy, me va a fregar. Te lo vas a... Oye, ¿fuiste a consultar, niñarín, o qué? Fíjate que no he ido a consultar, no fui. El luchador me dijo, ten una venta, me dio vendas, lo fui aquí en la enfermería, me dio una pomada, me dieron pastillas para el dolor, y fíjate que, gracias a Dios, me había dicho que a lo mejor eran ligamentos, pero, gracias a Dios, no creo, porque ya... No crees, ya puedes como que caminar. Sí, sí, ya, y no me duele tanto, te digo, ahorita camino, pero no me quiero arriesgar, no me siento seguro todavía. Ok, bueno, saludame a nuestros amigos de Multimedios Plus, y diles tus redes para que te sigan. Sí, quiero saludar a mis amigos de Multimedios Plus, y que manden sus mensajitos, y a mi Twitter, en Ningarín, a ver, mi Instagram, Ningarín818, y mi Twitter es arroba-ningarín. Arroba-ningarín, para que estén en el pendejo. Bueno, muchas gracias, Ningarín. Aquí andamos. Aquí andamos, bueno. Oye, que se vaya a reposar ya. Que ya se vaya a reposar. Bueno, oye, fíjate que tú y yo somos los únicos que no tenemos personaje aquí en la cafetería. ¿No estaría bien sacarnos personajes para estar bailando los viernes y que la gente vea? O sea, ya nos conocen que bailamos, ya saben que a mí me gusta andar por los aires, estudiando temanometas, bailar break, todo lo que quieras, pero ¿estaría bien sacar un personaje, no? ¿O no? Yo creo que sí, estaría súper bien, y aparte para explotar nuestro talento, porque nosotros somos los bailarines de aquí del programa, y pues, obviamente tenemos que participar en el viernes de baile. Es que sí, porque siempre nos quedamos ahí sentaditos, estamos viendo a ver cómo bailan los demás, y pues nos está chido, o sea, estar sentados de partido bailarle, ¿no? Yo creo que hay que proponerle al productor algo. Yo ya estoy pensando en algo. Fíjate que yo también, y creo que si lo metemos va a pegar muy bien, porque sabemos que dejó acá una rachita y... Que nos escriba la gente que nos puede quedar a nosotros. Oye, sí, de hecho sí, bueno, para que nos escriban que por Insta, yo que por Instagram, sí, por Instagram. Y Twitter también, sí, mi Twitter es y mi Instagram estoy como y con doble D, con doble Y, R de Z. ¿El tuyo cuál es, Pablito? El mío es en los dos en Twitter y en Instagram para que me sigan. Miren, les voy a enseñar las redes sociales de... Eddy, vamos a buscar tu Twitter para que le mande el mensaje a Eddy. ¿Cuál es, Eddy? Eddy. Es edyrdz02, sí. Arroba edyrdz02. Ese es mi Twitter. Para que lo vean, me den follow. Follow. Ah, ya te sigo de... Ya me sigues, bravo, Pablito. Bravo, bravo. Y mi Twitter, mi Twitter es Pablito GZZ. Aquí está. De hecho tengo una... Pablito GZZ. Con nubita. Ahí está. Ahí está. Bueno, la coreografía no nos importa, nos importa tu... Entonces tu Twitter es ¿qué? Pablito GZZ. ¿Y tu Instagram cuál es? Instagram, igual. Pablito GZZ. ¿Qué nos escriban? Oigan, escríbanos ya ahorita. Sí, 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 sí. Para leer los mensajes. A ver, yo también voy a estar aquí. Ya empezaron a seguir aquí. Voy a poner un tuit ahorita. ¿Quién creen que gane el viernes de baile? ¿Quiénes son los mejores bailarines para ustedes? ¿Cuál es su personaje favorito? Escríbanos. De hecho, yo ahorita voy a tomar una foto, Y la voy a subir a Instagram Voy a poner una tipo de encuesta Para ver qué personaje nos quedaría a Pablito y a mí ¿Ok? Vamos a tomar una foto, Pablito, vente Foto Aquí está la foto Y la voy a subir a mi Instagram No, salió muy fea Vamos a tomar nosotras Es que salió, salimos raritos Así es, Eduardo No le gusta nada Dale Aquí está la foto La voy a subir y ¿Para qué? A ver ¿Quién ganará el viernes de baile en Acábatelo? Manden sus mensajes ¿Quién es su personaje favorito? Si Ninjarín, el lisiado Ahí, ahí, ahí viene Ninjarín ¿Qué están poniendo? Es que estoy lanzando como una tipo de encuesta Bueno, una encuesta Es para que nos comenten ¿Qué personajes nos podría dar a Pablito y a mí? Porque como siempre nos quedamos ahí Sentados viendo cómo bailan los demás Estaría bien sacar un personaje, ¿no? Sí, porque si es un personaje Ustedes pueden bailar O sea, para poner la muestra, ¿no? Tú que eres muy creativo ¿Qué crees que nos pueda quedar a nosotros? Mira Inventarnos un personaje Porque nosotros somos bailarines No somos, este... Personajes No hacemos personajes ¿Cómo ven, Luismi? Yo diría como que la parquita O el Ernesto de la Cruz Algo así como el Coco, ¿no? ¿A ti te caería? ¿Podría ser? ¿Cómo estás, mi amigo? Oye, Luismi Por cierto, tengo una duda en la coreografía A ver A ver si nos podrías repasar ahorita Ahorita no nos Ok, vamos a repasarla A lo mejor podría ser un instructor de fisiculturista Ah, qué buena idea Comenten Y lo voy a estar Oye, acá está el micrófono, Eduardo No, yo sé, yo sé Como que ya escucha Escucha todo Porque la vez pasada me metí un comentario Desde lo lejos y se escuchó Mira, ahí está Vamos a subirla ¿Quién es esa persona? Ah, es Valeria Disfrutamos las ocasiones A ver, aquí está Ya está Para que estén comentando ahí Y ahorita me voy a poner a checar Para ver qué personaje nos quedaría Y próximamente Yo creo que estaría bueno Que empezáramos esta semana que viene, ¿no? Sí Ya que tengamos nuestros personajes Oye, si nos puedes ensayar, ¿no? Estoy ocupado, amigo Aquí en Entre Cortes Tenemos una duda Me vas a hacer enojar Ay, perdón Mira Ahí está Ubita y George Es que no, no lo sabemos desde el principio Pero ahí está Ubita y George sin hacer nada Que se quede Eddie Y que tú te vengas con nosotros a ensayar Ok Bueno, vamos a leer los mensajes Nada más rápido Que me están llegando a mi Twitter Es que necesito ensayar Síganme ArrobaLilChris-06 En Instagram No queremos ArrobaLilChris-06 Para que me sigan ahí Y tus redes sociales ArrobaMarinaZotelo Con doble A al inicio En Instagram Es que ella es mi tía Ah, ok Yo no tengo Instagram Yo no le muevo a esas cosas Ella te representa Las cosas son del diablo Bueno, los mensajes No creíste nada Ahí va Dice aquí Víctor Cázares Cipriano Yorata Dice Julián Inyarini Bimbom Bimbomba Así no se escribe Bimbomba Rocío Vallejo Orata y Cipriano Abigail Esquivel Dice Cipri Yorata Saludos Estrella Guadalupe Dice Cipriano Yorata Saludos Y bueno No se despeguen Del vino de baile Y ya continuamos Con la siguiente pareja Ya vamos a ensayar todos Saludos Y que se hagan de aprender Porque para eso Tienen que poner mucha atención Cuando ustedes ponen la muestra Claro O sea, yo Puedo Tenemos que decir la verdad George y yo cuando empezamos Nos regañó Porque dijo que lo hicimos Súper flojo Porque estábamos más concentrados En lo que eran los pasos Súper aguados De mí no vas a estar hablando No, no, no Es que se dice Ingrid No, de la coreografía De la coreografía Obviamente Pero Ya en la segunda vez Lo hicieron mejor ¿Seguro? Sí Súper bien Oigan Como dato importante Si alguien grabó la coreo Si alguien puede entrar a Multimedios Por favor grabármela Y mándenmela Este individuo nunca me grabó Nunca Me dijo como 20 veces No, 40 40 Y yo estaba así Viéndolos bailar Estaba más preocupado Porque saliera bien la coreografía No, di la verdad Te cautivamos Sí Me emocionaron mucho Me enamoraron Y ya los quiero meter A mi grupo de competencia Bueno Al igual Y me mandas un whatsapp Te digo si me inscribo ¿Cuánto me vas a pagar? No, nada Al contrario Me vas a pagar a mí Porque si tú me estás diciendo Si yo voy a nacer bailar Mira nomás Bueno Ahí vemos como nos arreglamos Luego Una cenita Que me invites a cenar O que me invites Unos Este Unos traguitos ¿No? Señor Mire Me está invitando A bailar A competir Y quiere que yo le pague En el momento Menos indicado Pues sí Él se corrió Una por mi vida Pero él no está diciendo Que yo vaya ¿Por qué crees Que quiere que vayas? Porque estoy bien sonza No, pero que pagues Esa es la cosa Págame, págame Eh, Pablo Oye y platicame De qué se trata La competencia Voy a aprovechar Este momento Ahorita te respondo Tu pregunta Para invitar A toda la gente A que me sigan Mis redes sociales Y me pregunte Si tenemos disponible Para cualquier tipo De coreografías Para 15 años Bodas Graduaciones Este talent show Lo que sea Que ocupen Estamos disponibles Mándame un mensaje ¿Y cuáles son Tus redes sociales? ¿No las dijiste? Arroba Pablito GZZ Así Te lo mencioné Ahorita a toda la gente Pero otra vez Si te encuentro En Twitter y en Instagram En Twitter y en Instagram Mándenme mensaje directo Ajá Y ahí les voy a responder Te cotizamos Ahí les mando Las cotizaciones Los precios Baratito Oye, pero es para todo La boda Si el novio La novia Tiene cuatro pies izquierdos Él te va a ayudar Si la quinceañera O la quinceañera Que va a hablar Con su papá Chamelan de honor O a Pablito también No me están pidiendo Al chón Al chón Al chón para que fuera Ah, sí También va al chón Conmigo a los eventos Por si nos quieren contratar No, no No es cierto Está muy caro, mijo El calor que hace ahí adentro ¿A poco crees que qué? Está caro Está caro Y mis coreografías Pues no sé si están caras o no No sé qué le parezca a la gente Pero les van a gustar mucho Va a estar muy padre Muy accesible Y pues ahí escríbanme Oye, pregunta seria Si te dicen Quiero la coreografía De este viernes de baile ¿Qué? ¿Te acuerdas o no te acuerdas O les hechas mentiras? A ver, ¿cómo, cómo? Si te dicen, por ejemplo Quiero que me montes la coreografía Del viernes de baile De George Uvita Sí, también se lo hacemos Neta, me lo juro Y neta, te lo juro ¿Segura? Sí, 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 sí Oye, bueno Pero no me terminaste de platicar La competencia A la que me estás invitando ¿Cuál es? ¿De qué es? ¿De qué se trata? ¿Es a nivel nacional? ¿Mundial? ¿Voy a ir a Corea? ¿Qué voy a hacer? Es mundial Pero van a ser filtros regionales Primero, aquí en Monterrey Entonces, la competencia Es el Hip Hop International Que es la competencia más importante A nivel mundial de Hip Hop Va a ser aquí en Monterrey El próximo 25 de enero Y pues voy a competir A ver qué tal A ver si pasamos a las finales Que son en Ciudad de México Ajá Ajá Y luego de ahí los ganadores Se van al mundial Pregunta otra vez seria ¿Qué es un filtro? ¿No es los de una chat Donde traes así Que donde me veo bonita Los ojos maquillados Labios No, etapas de la competencia Entonces las regionales Van a ser aquí en Monterrey Va a estar muy padre Estoy formando un grupo Pero Ya no quisiste ir Yo Yo no te dije que no quería ir ¿Cuándo dije eso? Nada más no llegué Pero no dije nada Ah no, no llegó a la junta Pero Inscribimos de aquí a Eddie Va a ir con nosotros Ah, Eddie Ya estamos inscritos Y ya me dio miedo A ver qué tal sale todo ¿Por qué te dio miedo? A ver, ¿cuánta gente Vas a tener que coreografiar? ¿40? Son 30 gentes Es un buen de gente Y es una competencia Muy difícil Muy complicada Es como las olimpiadas Pero de baile Ah, mira nada más Yo no sabía eso Que existían como Olimpiadas de baile No O sea, no Me estoy refiriendo a que Las olimpiadas como de Tiro con arco Este O sea, así de importantes Vaya Así de importantes Pero En el mundo del arte De la danza ¿Verdad? Dentro de la danza ¿Y sabes qué jurados vienen? Creo que va Jason Pons Nuestro maestro Jason Pons Y no sé Quienes son los demás jueces Ah, no Pues qué bien informado Andas Qué bárbara No, yo ando más preocupado Por las reglas Y todo lo que Tengo que hacer Para poder Obtener buenos puntos El puntaje Porque son un chorro De puntos Que debes de tomar en cuenta La duración de la coreografía Este La música George No te vayas George Te queremos George George ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas George? ¿Por qué te vas? O sea, dejo mi subadera ahí Y toda la pisa Qué malos amigos son todos Oye, ¿te puedo dar tu pantalón después? Este Mi pantalón Ah, sí Este, sí ¿No te regañan por traerlo? ¿Cómo? O sea, ¿no te regañan porque me lo prestaste? Este Yo creo que sí Porque mira, no me contesta No, no me regañan ¿Seguro? Sí O sea Oye, bueno Antes de que te vayas Dime, ¿por quién votas? Porque no quiero elegir sola Por Este ¿Ni los viste? No sé No, sí Pero está difícil, fíjate ¿Por qué está difícil? ¿A todos ayudaste? Me gustó Ninjarín Y Bimbomba Y La Changa Y Y Morphe Morphe Que pues hacen más pasos No se traban tanto Y así O sea, más pasos me refiero Que latinan a más pasos De la coreografía Que sí es O sea, porque por ejemplo Miki bailó muy bien Pero hizo su propia coreografía Ah, ¿y eso no se vale? No, no se vale Ah, muy bien Muchas gracias Entonces Me baso en Cipriano Cipriano sola No, Morphe Y Ninjarín Morphe, Bimbomba Ninjarín Y La Changa ¿Los dije al revés? Es al revés, sí Pero ellos Ok, entre ellos cuatro ¿Ya te tienes que ir? Ya, es que voy a trabajar No, no, Laredo Al rato nos vemos ahí Bye Bueno, ¿qué tal? No son de aquí va Pero para que sepan Voy a trabajar allá Ah, bueno, con cuidado Escríbanle Mándale muchos besos Mándale muchos besos ¡Eddy, ven, Eddy! Con Pablito, hombre Ustedes andaban aquí de meseros Oye, me acaban de decir Que vas a entrar en la competencia Fíjate que sí Estaba platicando hace rato Con mis amigos de Multimedios Plus Y Pablito también De que sería padre Que sacáramos un personaje ¿De qué? Pues todavía no sabemos Porque siempre estamos sentados Viendo cómo bailan los demás Y pues para entrarle al ruedo Pues hay que sacar un personaje Ahorita está hablando Del Hipom International No, pero también está padre Que me diga que quiere ser un personaje ¿Qué pasó? Adiós Bye